El brote de difteria que circula en las localidades del país, la dirección del hospital infantil Robert Reed Cabral reveló que en lo que va de año, nueve menores han muerto producto de esta enfermedad, lo que representa el triple de fallecimientos del pasado año. Nuestra periodista Elvania Flores está en directo con la información. Adelante, Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. La situación con años anteriores, los casos se han triplicado. Es una enfermedad respiratoria que afecta la garganta, que afecta la respiración. La mayoría de los niños afectados por esta enfermedad no pueden respirar, se les tapa la vía respiratoria y fallecen a consecuencia de esto. Generalmente hay que hacerle traspiotomía para que puedan respirar, porque la vía respiratoria se tapa, se tranca. La lista la encabeza el municipio Llamasá con seis casos, Santo Domingo II, San Cristóbal II y Baní con un caso. El año pasado comenzamos a recibir algunos casos, pero este año es el que hemos tenido el brote más importante. ¿Edades, doctor? La mayoría son menores de cuatro años de edad, tenemos cinco casos. Este viernes, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, manifestó que el sistema de vigilancia de este tipo de enfermedades colapsó. En esa casa hay una disteria, hay que hacer un cerco, determinar con quién estuvo en contacto. No solamente el niño, toda la familia, para establecer e implementar. Se cayó la vigilancia epidemiológica y se cayeron los programas de vacunas. Un solo caso de disteria genere una alarma epidemiológica inmediatamente. Hasta el momento el informe que manejan las autoridades del Hospital Infantil Robert Reed Cabral es de 11 casos reportados. Con esa información yo concluyo. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias.